Hay información importante también con lo que se refiere al clima, así que usted ya comienza a preparar su jornada de este día viernes previo al Día de la Madre. Comenzamos en Santa Cruz de la Sierra, donde la temperatura mínima fue 16 grados, 23 es la actual, 28 será la máxima y los cielos seguirán nublados durante el día de hoy. Comenzamos con nuestro recorrido, llegamos de esta manera hasta Montero, 17 grados la temperatura mínima, 22 la actual, 28 será la máxima, con cielos parcialmente soleados en el norte cruceño. ¿Qué pasa en el sur del departamento? En Camiri, 18 grados la mínima, 20 la actual, 26 será la máxima, con cielos nublados también durante todo el día de hoy. Nos vamos hasta Valle Grande, allí los cielos permanecerán nublados también, 12 grados la temperatura mínima, 14 la actual, 21 será la máxima para el día de hoy. Seguimos con nuestro recorrido y llegamos de esta manera hasta Roboré, cielos parcialmente soleados el día de hoy, 17 grados la temperatura mínima, 20 la actual, 32 será la máxima, bastante calor, comenzando el fin de semana allí en Roboré. En San Ignacio Velasco los cielos seguirán nublados, 18 grados la temperatura mínima, 20 la actual, 30 será la máxima para hoy, altas temperaturas pero no saldrá el sol. Y en Puerto Suárez sí saldrá el sol, 19 grados la temperatura mínima, 21 la actual, 32 será la máxima, comenzando el fin de semana. Ya usted también puede planificarse durante los siguientes días, qué es lo que va a hacer, agasajar a su mamá tal vez. Tenemos las temperaturas en Santa Cruz de la Sierra, sábado 14 la mínima, 20 la máxima y cielos nublados descenderán nuevamente las temperaturas. El domingo 15 la mínima, 20 grados centígrados la máxima y el lunes iniciando una nueva semana, 17 grados la temperatura mínima, 22 la máxima. Quédense con nosotros, continúe disfrutando de la revista. Gracias.